Imagínate por ejemplo que estás leyendo masturbándote sobre tus heces y de repente te detienes y piensas Joder, realmente resulta increíble lo chiflado que estoy ¿Lo haces? ¿Lo has hecho alguna vez? Justo al salir del agujero Lo pierdo otra vez todo y empiezo de cero No vuelo, me alejo bastante del suelo Dime cuántas vidas he pasado, cuántas veces muero No hay miedo en este ruedo, juego con fuego Tenía heridas tan profundas que necesité ese suero Entre la química y sus besos algo me alivió Su coño en mi boca, osito es Haribo Que me la coman sin goma mientras cae Roma No me vas a olvidar, Laika, Virgin, Madonna Pusatida y Tona, sigo en la lona aunque esté todo gris Entre tiburones, yo el Yus Indianapolis Baila con una serpiente como Salma Lo pago al precio que valga, Jessica Alba Por esas nalgas yo me pegaría un tiro Rayas de palmo jugando al limbo con su tanga de hilo Estoy buscando medicina En el barrio, en cualquier esquina De la cocina al hoyo, esa es mi rutina Cojo a esa puta y le chupo la hemoglobina Estoy buscando medicina En el barrio, en cualquier esquina De la cocina al hoyo, esa es mi rutina Cojo a esa puta y le chupo la hemoglobina Pero no te das cuenta de que has caído en una contradicción Si te ha escogido, digamos, un poder superior Y ese poder ha guiado tu mano Resulta extraño que disfrutes con tu misión Has disfrutado torturando a esas personas Eso no encaja con tu condición de mártir, ¿no crees? Fugicida en mis ventrículos, vapor tóxico Ciego fuego valirio Miedos mímicos, putos estereotipos Colífagos jodiéndome el tipo En el acme autodestructivo Bajidos de barbián y un perro guardián alarido Hijos de puta, no intentéis joder conmigo En disputa con el olvido Mira a esa puta con los dientes podridos Y esos niños ya han crecido, ahora quieren tu chito El yonki de la plaza sigue vivo Atisbar y moríos, engentado, nefel y vato y tardío Hoy me averío, salgo a morir por los míos Ya no despierto hablando el serbio, ya no duermo, tío Tus apócrifos malditos, muérome por dentro Le hice cierto mi castigo Antropofagia en la tundra como les mastico B-52 derribo, mi morrigan pidiendo auxilio La cubren celtas, avanza por el pasillo Trasmuto a viejas historias, nuevos delirios Salacia, la esperanza va a acabar conmigo Eh joderos, exento de esos desperdicios Cuando una persona está loca, como es tu caso ¿Es consciente de que lo están?